Hola a todos de nuevo, estamos en Casacor Perú 2017. Nos encontramos en el Bistró y Terraza. Este espacio fue diseñado por Jerko Zlátar y Mariana Otero. Tenemos como invitada hoy día a Soledad Marroquín. Ella es periodista gastronómica. Hola Soledad. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Soledad Marroquín. Marroquín. ¿De dónde es ese apellido? De donde viene el agua. Arequipa. También de Arequipa. Complota arequipeño. No creo que sea complot, pero sí una fuerza como la que tiene el agua. Fuerza del agua. La fuerza del agua. Tú como periodista gastronómica, ¿qué nos puedes decir sobre la importancia de Socosani en la mesa? Para mí es una alegría que esta agua tan querida por los arequipeños haya regresado a Lima. Porque hubo una época que estaba en Lima y luego dejó de estar. Y hoy que estamos en una, digamos, explosión gastronómica en el país y donde recibimos muchas marcas de fuera que también eso es positivo, es de orgullo nacional tener una botella de agua mineral natural en la mesa. Y es tan sabrosa. Además, es sabrosa justamente por los componentes que tiene, ¿no? Aunque a veces eso no puede ser entendido tan fácilmente, pero es un tema de acostumbrarse. ¿Qué componentes tiene? O sea, tiene todo lo que es minerales, ¿no? Yo la siento un poquito saladita. Los minerales tienen sal, ¿no? Tiene sodio y sobre todo los bicarbonatos que ayudan también con la digestión. ¿Eso tiene que ver con estas burbujas? No, la burbuja es un tema de gasificación que en el caso de Socosani se da en dos niveles. Es natural desde el momento en que brota por los manantiales, pero también se le añade. Y aquí quería ser muy precisa. ¿Te das cuenta lo finita que es? Sí, es ligera. Es una burbuja chiquita, finita. Y eso ayuda mucho a que el paladar quede fresco, quede como si estuviera recién empezando la experiencia gastronómica. O sea, es como un intermedio entre una comida y otra. Así es. O entre una bebida y otra. Sí. Por ejemplo, yo escribo mucho de vinos y cato permanentemente vinos. Y lo que más me gusta hacer con el vino es el maridaje, que es esta armonía o sinergia que se da entre la comida y el vino. Y nuestra comida es poderosa. Y a veces sucede que la comida impacta mucho en la boca y cuando bebemos el vino, el vino se siente un poco distinto, ¿no? Porque por las especias del plato o porque tiene mucho picor, etc. Descubrí, como han descubierto otros amigos también con otros productos, como el café, por ejemplo, que si después de comer un plato que no se está llevando muy bien con el vino, pero yo lo quiero tomar porque me gusta, es mi vino favorito, por llamarlo de alguna manera, tomo un poco de esta agua socosán y gasificada y el vino va a estar perfecto. Lo voy a sentir bien. Porque lo que ha hecho el agua es cumplir una función de refrescar mi paladar, calmarlo y, entre comillas, no me gusta la palabra limpiar, pero de alguna manera... Neutralizar. O ponerla en condiciones para que mis papilas y toda mi cavidad bucal recepcione con mejor condición el vino. Sí, por ejemplo, si estamos comiendo un pescado, que en teoría debería ir con un vino blanco. Esa es una teoría que ya se rompió hace mucho tiempo. Ay, es que soy como una periodista gastronómica. Es que es uno de los mitos, vamos a hablar de mitos, ¿no? El vino blanco con carnes blancas y el vino tinto con carnes rojas. Pues no, porque hoy lo que tú ves en un plato es como el espacio tan hermoso en el que estamos. Hay una serie de elementos que lo componen, ¿no? No solamente es la estructura de las paredes o del techo, sino las lámparas, las plantas, la mesa, etc. En la comida pasa algo similar. No es que tienes un corte de pescado o de carne solo. ¿Qué salsa lo acompaña? ¿Qué guarnición tiene? ¿Qué tipo de pescado es? El plato como un todo. Así es, es un pescado azul, como el atún, o es blanco. O un bacalao, que ya la cosa cambia. Por ejemplo. O trucha. Entonces todo eso va cambiando y te va cambiando la sensación en la boca. Y bueno, ¿y el agua? Claro, lo que sucede es que cuando a veces tú comes, por ejemplo, voy a poner el caso extremo de nuestro ceviche. Siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Donde hay tanto sabor por el limón, por el ajo, un poquito de picante que se le puede colocar. Y si yo quiero pasar al vino, el pobre vino va a sufrir porque mi boca está impactada por estos sabores. Ácidos. Correcto. Y picores. Sí. Tomo el agua, me calma la boca y puedo ir a mi vino y va a estar fantástico. Claro. Como si aquí no pasara nada. Hay gente que lo reemplaza totalmente, ¿no? Sí. No, yo tomé líquido, me tomé cerveza. Sí, está bien, pero necesitas... Un líquido que luego... Necesitas agua. Que se hidrate, porque el licor te deshidrata, ¿no? Por ejemplo, ese es un buen tema el que estás planteando, ¿no? El alcohol tiende a hacernos perder minerales. Y tener un agua mineral es positivo porque te los hace recuperar. También hay el tema de estrés. El estrés nos consume los minerales, pero de una manera terrible. Impresionante. Y es saludable. Y el cutis. Y podríamos decir, muchas ventajas más. No hay crema ni la máscara que haya que reemplace el agua. Totalmente. Así es. Así es que a beber agüita. Y esto para todos, ¿esta agua la pueden beber, pueden beberla los niños? Sí, sí, claro que sí. Y además les vamos cultivando el paladar, ¿no? Que creo que eso es importante. Ah, sí. Es muy importante. Sí. Enseñarles a tomar buena agua a los niños. Y menos azúcares. Eso es básico, fundamental. Sí, total. Totalmente para la salud. Bueno, muchísimas gracias por esta visita. Y qué gusto que estés en Perú otra vez. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre se aprende algo nuevo. Bueno, y muchísimas gracias por seguirnos. Vengan a Casa Cor. Estamos en Alonso Molina 1196, Surco. Estamos hasta el 12 de noviembre. Así que aquí los esperamos. Chao. ¿En qué momento dejamos de valorar lo natural? ¿En qué momento se invirtió todo? ¿Cuándo fue que la belleza empezó a depender de otros y no de uno mismo? ¿En qué momento abandonamos las cosas que nos hacían felices? Y es que no hay nada como lo natural. Porque es lo único que nos hace realmente bien. Como la auténtica agua mineral. Bienvenido a lo realmente natural. Sokosani. Valoro lo natural. Gracias por ver el video.